Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Nunca es tarde, a veces mañana puede ser tarde y es mejor correr hoy mismo, buscar la ayuda, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, recuerda querido hermano, que a todos mis hermanos que me visiten, durante este mes les voy a estar entregando el número sellado de cuatro cifras, a las damas, por ser el mes de la mujer, les voy a entregar el número de cuatro cifras y el número hindú, número sellado, número autenticado, para que gane y para que dé testimonio, porque lo que yo digo lo compruebo, lo demuestro y lo enseño en mi consultorio, este mensaje que yo entrego no es propaganda, esto es realidad, recuerden que yo soy la persona autorizada por la Corte Mundial del Espiritismo, por la Comunidad Mundial del Pensamiento, por la Comunidad Universal de la Mente, que es el Centro de Artes para Psicólogas y Mentalistas, de darle a usted la ayuda espiritual, está hablando con un profesional, venga y conozca en mi consultorio, el centro espiritual más grande de Sudamérica, conozca mis cartones, mis diplomas profesionales, acreditados y autenticados, para que usted se dé cuenta con quien está hablando, tráigame el plato en el que usted come, el vaso en el que usted bebe, la taza en la que usted toma chocolate o café, le muestro el daño que le hicieron y lo curo de inmediato y le saco la raíz del daño, porque muchos de ustedes le sacaron un daño en algún otro sitio, algún otro profesional, pero no le sacó la raíz, porque la raíz solo la saca un jefe de jefes, un cacique de caciques, un espiritista avanzado en ciencias espirituales, en ciencias ocultas y ciencias de alto poder. Soy Sebastián Santeiros, espiritista, estoy en el Casanare, estoy en Colombia, 24 sedes, estoy centro y norteamérica también, mi teléfono en Colombia, 313-838-5822, 320-257-0666, son las líneas de la paz, las líneas del amor. Amigos queridos, no permitan que sus problemas crezcan, llámame ahora mismo, visítame ahora mismo, vende inmediato, las líneas repican, las personas nos llaman constantemente, recuerda, los quiero mucho, los llevo dentro de mí, el programa de la mañana es en vivo, los dos de la tarde son repeticiones, espero que se encuentren muy bien, excelente, afectuosamente, marca ya, compruébalo con tu llamada, 313-838-5822, 320-257-0666, te quiero mucho, los llevo dentro de mí.